Pues, seguimos con Clara López, alias Mesa Camilla. ¿Te voy presentando? ¿Clara? ¿Sí? Dos de vallas. Pues, Clara López es graduada en Bellas Artes por la Complutense. Entre 2015 y 2019 ha trabajado como educadora artística en varios proyectos tales como Chiquitectos, en donde ha sido diseñado, ejecutado y dirigido diversos talleres, formaciones de verano, grupos intergeneracionales y un proyecto participativo con adolescentes en el Espacio Abierto Quinta de los Molinos. Como gestora cultural se ha encargado de la Limonera Project, un espacio de arte autogestionado. Actualmente desarrolla sus prácticas en Bupay, el Museo Pedagógico de Arte Infantil en la Facultad de Bellas Artes, como parte del Máster en Educación Artística, en contextos sociales y culturales con un enfoque hacia la salud, en estrecha relación con Mesa Camilla, un proyecto artístico y divulgativo en torno a la enfermedad, del que también nace Tara Home, el podcast que dirige desde 2022. Mesa Camilla ha sido seleccionado en la convocatoria NADIN 2022 para un programa de incubación de proyectos con impacto artístico y social. Clara ha estado con el taller titulado El dolor como don, estrategias y rituales para el cuidado de la salud mental y cuando hicimos la invitación, yo la había conocido anteriormente y me gustaba mucho el trabajo y su sensibilidad y pensamos también en dar un espacio a estas relaciones o esas fronteras cuestionables o al menos entre la salud mental, salud física, o sea, cómo se interrelacionaban. Y entonces, le propusimos este taller que os va a contar. Gracias. Bueno, hola a todas. Yo soy bastante más cursi que Nando, entonces va a haber un contraste tanto en la estética como probablemente en el discurso. Ya veis que mi voz no tiene nada que ver con la suya. Pero bueno, quería dar las gracias a Inés particularmente porque efectivamente fue ella la que me lanzó la invitación de estar aquí y para mí tenía especial importancia esta invitación porque es la primera vez después de dos años y medio que fue cuando me sobrevino mi discapacidad y mi enfermedad que puedo compartir lo que he podido elaborar en este tiempo. No ha sido hasta hace unos meses que pude empezar a entender lo que había pasado. El 21 de julio, el 15 de julio de 2021, me vacunan contra la COVID y al día siguiente entro en la UCI sin riego sanguíneo en los órganos. De modo que, bueno, se me coagula la sangre, se plantea la posibilidad de una amputación, pierdo los riñones, pierdo el hígado y empiezo a estar en diálisis en el minuto uno en que ingreso. Ahí está mi pareja que no daba crédito, era como, pero estáis hablando de Clara, porque ayer estaba bien. Entonces, claro, todo esto fue literalmente de un día para otro. De modo que yo me encuentro con una situación 180 grados diferente a la que venía viviendo durante los primeros 27 años de mi vida. Y me di cuenta que en ese encuerpar un cuerpo distinto no tenía ni puta idea de cómo hacerlo, porque a mí me habían educado para ser una persona normal y lo normal es estar sano. Luego aprendí que no existe tal cosa como la normalidad y mucho menos como la salud. Desde el momento que lo veremos ahora en que vivimos en una sociedad, como decía Nando, absolutamente narcotizada de una manera u otra, nadie puede autodenominarse persona sana. Entonces, bueno, en mi caso el taller está propuesto desde un enfoque más vinculado al dolor físico, porque es el que mejor conozco. Es cierto que yo también estoy medicada, que también tengo mi terapia y mi acompañamiento psiquiátrico, pero ni mucho menos se parece a la experiencia que comparte Nando. Yo no, igual que Marta ha compartido sus experiencias en la psiquiatricización tan violenta, yo no he tenido el privilegio de no vivir ese acompañamiento. Entonces, bueno, simplemente quería poner esto a modo de testigo de lo que es Mesa Camilla, que fue un proyecto que inicié precisamente por esta necesidad que mencionaba Nando anteriormente, de contar historias y de poder elaborar la historia propia a partir de lo que otros también pueden leer de ti, porque lo que os cuento, yo no sabía usar la vida, no sabía usar mi cuerpo, no sabía usar la cabeza, perdí mucha memoria, el cuerpo se me transformó de arriba abajo. Entonces, no sabía cómo vivir desde esa nueva corporalidad. De modo que en el arte, como siempre, encontré el refugio y particularmente dentro del arte, pues a través de la fotografía, del bordado, de la escritura, siempre con una estética cursi, como os digo, bastante kitsch, porque a mí lo kitsch me gusta muchísimo. Entonces, bueno, a mí esto me viene bien, es mi medicina. Entonces, bueno, esto forma parte de Mesa Camilla y Mesa Camilla es un proyecto que inicié en Instagram, en el que empleando la comida como lenguaje simbólico, porque cuando te faltan riñones y dependes de la diálisis, la manera de comer cambia radicalmente también y es muy abrumador. Entonces, acudí a la comida como lenguaje a través del cual contar, pues, qué era esto de ser tuyida de ayer a hoy. Como, pues eso, un tutorial de cómo ser tuyida, porque yo no sé hacerlo. Entonces, que me enseñen otras. Entre otras cosas, porque yo el relato que había oído siempre es que la tara es una pérdida y la enfermedad es una putada y el dolor no sirve para nada. Y lo que decía Nando, vivimos en una sociedad absolutamente productivista, regida por el capital y que, por tanto, enfrenta la salud a la enfermedad desde el momento en que la enfermedad no es productiva y, por tanto, no sirve a esos fines capitales. De modo que, claro, yo, de ser una persona que trabajaba en siete proyectos, a ser una persona que se conectaba a una máquina cinco días y que no era capaz de sumar dos más dos, pues, claro, me encuentro siendo una persona absolutamente inútil, porque, claro, mi cuerpo no es válido, de modo que, ¿dónde queda esa utilidad que yo antes performaba tan bien? Entonces, ahí empecé a elaborar un proceso propio y a elaborar un relato propio, porque, encima, los que recibía desde fuera no me servían, no me representaban y, bueno, dibujaban un enfoque de la enfermedad o muy fatalista o muy bonito y muy romantizado desde una positividad absolutamente ficticia, que desde el momento en que no es honesta es tóxica e incluso es más peligrosa que ese relato fatalista, casi que prefiero estar mal todos los días a forzarme a tener que estar bien. Entonces, bueno, me di cuenta de que, efectivamente, la tara no tenía por qué ser una pérdida, de hecho, en muchos sentidos, y es cierto, para mí ha terminado siendo una ganancia en el sentido de que me ha hecho despertar y me ha hecho hacerme cargo de ciertas barbaridades en las que vivía antes, a las que sometía mi cuerpo, a las que sometía mi mente, etcétera, porque ahora no me quedan más huevos que cuidarme, es que no hay otra. Antes podía permitirme no hacerlo porque, como aguantaba, pues, venga, tiraba para adelante, me tomaba mi pastillita y chao. Entonces, claro, yo vengo de un polo y me encuentro en el contrario. Entonces, en todo esto, empecé a leer a Odre Lord, porque es lo primero que una hace cuando se vuelve tullida, empieza a leer a esta persona. Y cito algo que está más que citado, pero la verdad me da igual porque es muy relevante, y es que ella dice que el dolor es importante, cómo lo evitamos, cómo sucumbimos a él, cómo nos enfrentamos a él y cómo lo trascendemos. Y a mí me interesaba mucho esta palabra de cómo lo trascendemos. Y, de hecho, el enfoque de este taller efectivamente tenía mucho que ver con cómo trascender el dolor, ya que está ahí, pues, a ver qué podemos hacer con él, no desde ese fin productivista, que de nuevo sería lo mismo, servir al capital, sino desde un lugar de, mira, me está tocando vivir esta jodienda, al menos que, yo qué sé, ponerme una estrellita dorada por aguantarlo. Entonces, desde este enfoque y desde la escritura de Byung-Chul Han, que es un filósofo coreano con el que estoy absolutamente obsesionada, y ahora todo es esto, luego ya pasaré y será otra persona, pero ahora mismo es esta persona. Me parecía muy importante cómo él defendía la presencia de la muerte y el dolor para que la vida sea humana y no una vida de muertos vivientes. Porque, efectivamente, aunque el hombre posiblemente llegue a alcanzar la inmortalidad, habrá sido el precio de la propia vida. No puede haber vida sin dolor. Y, insisto, no pretendo romantizar el dolor, ni muchísimo menos. Es una putada tener que doler, pero es una certeza absoluta que está ahí. Si no, no serían posibles ni estaríamos convocadas en este encuentro, que en buena medida se basa en el dolor. Y en buena medida también homenajea a una persona que, para dejar de doler, tuvo que terminar con su vida, que es Laura Ramírez. Entonces, el dolor está. De modo que, desde ese lugar, y aunque esto puede ser algo, insisto, muy cursi, también es cierto que en el dolor una aprende. Yo he aprendido muchísimo. ¿Qué es una putada tener que doler para aprender? Pues sí, pero insisto, es que estoy doliendo. No lo puedo evitar. Entonces, a ver qué me enseña esto, ¿no? Y a mí una de las cosas que me ha enseñado es esta frase que me daba muchísima rabia cuando empecé a leerla, nada más salir de la UCI, pero que dos años y medio después me he dado cuenta de hasta qué punto es cierta, que es que lo que más ocupa al ser humano es aquello que rechaza, esta cosa de tropezarse todo el rato con la misma piedra. Es verdad que hay cosas que están ahí, nos gusten o no, y en la medida en la que no las veamos no van a dejar de existir. De hecho, es muy probable que se quieran manifestar con mayor intensidad o con el mismo ímpetu con el que te encargas de alimentar esas otras cosas que sí que son más bonitas y no tan sombrías. Entonces, con esta historia hemos trabajado mucho con la sombra en el taller. Marta es una de las asistentes al taller, que ya habéis visto que es muy punky, muy guay, y entonces hacemos un tándem chulo. Y entonces, aunque aborrezco absolutamente las narrativas de Disney, no dejan de ser un campo muy fértil para ejemplificar ciertas cosas. Y a mí con esto de la sombra me venía a la imagen, a la escena de Peter Pan en la que se le va su sombra y él tiene que perseguirla en la casa de los Darlene, entonces se la cose, por supuesto es Wendy, porque Peter Pan no está para hostias, entonces es ella la que tiene que coser. Pero bueno, entonces me parece como muy poderosa esta imagen en el sentido de cómo podemos traducirla a la importancia de abrazar la sombra, en este caso en forma de dolor físico, que se puede traducir en un malestar mental y emocional, como por supuesto lo hace. Pero bueno, me parecía como un anclaje visual muy potente esto. Y a partir de ahí, y como parte del proceso que yo he estado elaborando, tanto en terapia como con mi psiquiatra, como con lecturas, como con la creación de historias que decía Nando antes, porque a mitad del proceso de crearme esa camilla me di cuenta de que muchas personas que seguían el proyecto me enviaban sus historias, porque había como mucha necesidad de compartir en base a lo que yo compartía. Y fue como, ojo, es que tal vez falte el espacio para hablar de esto, claramente hace falta, insisto, estamos en unas jornadas de tres días dedicadas exclusivamente a esto, de modo que claramente hace falta la creación de estos espacios. Pero como yo estaba enchufada a una máquina, pues no podía esperar a mucho más, de modo que dije, mira, pues un podcast más en el mundo y ya está. Entonces creé Tara Home, con J, porque el propio nombre tiene una tara, y en él, alrededor de una mesa camilla, me siento con personas taradas que vienen a hablar del follón con el que viven. Entonces no pretendemos sanar absolutamente nada, pero bueno, desde el momento en que yo hablo y tú hablas y hay una escucha, de pronto una se siente menos sola. Y desde esa visión pretendíamos en el taller trabajar el síntoma como esa especie de sombra de la que poder aprender algo. Lo que ha dicho Nando también, y lo que hablamos todo el rato, este mundo regido por el capital quiere A o B, no puede haber A y B, o no puede haber un estar siendo entre A y B, o se es hombre o se es mujer, o se es blanco o se es persona racializada, y por supuesto, más allá de la confrontación hay una jerarquía entre estos opuestos. Esto trasladado al ámbito de la salud, bueno, hablábamos de cómo en el taller hemos trabajado mucho la unidad, tanto a nivel colectivo como a nivel individual, y cómo, pues igual, traía un discurso como muy estructurado, pero es que escuchar a Nando me ha despertado como muchas cosas. Entonces, no sé si me estoy yendo por... Pero con esto que ha dicho Nando, lo hablábamos mucho estos días, dentro de lo que supone vivir con una enfermedad crónica, o con una discapacidad, o con una enfermedad mental, pero es verdad que es un campo que me despierta mucho respeto, porque no, pese a que estoy medicalizada, ya os digo, medicada, no he vivido las violencias psiquiátricas que han vivido otras compañeras del taller, pero desde la enfermedad, desde la otredad que encuerpamos estas personas, hay mucha soledad, porque no... Claro, lo que hablábamos antes, eres inútil, no sirves a los márgenes. Y en esos márgenes una se encuentra muy sola, pero de pronto hay muchas más personas. Entonces, hablábamos mucho de cómo, algo que ha dicho Nando, de cómo también es importante que una institución museística acoja estas jornadas, porque no deja de ser una manera de politizar una situación que es estructural y que por mucho que nos intenten hacer creer que es nuestra... Nuestro yo me lo guiso, yo me lo como, mi malestar y tu malestar viene de un malestar generado por una estructura que claramente ya no da para más. Entonces, bueno, hablábamos de lo importante de que todos esos polos y de que todas esas partes fuésemos a una a través de la creación de historias también. O sea, que ha sido muy bonito porque de pronto hemos hecho dos talleres de crear historias sin saberlo, porque Nando estaba arriba y yo aquí, los dos hacíamos el taller en paralelo y yo no sabía nada de su taller y creo que él tampoco sabía nada del mío. Y bueno, hablábamos mucho, que yo cada vez soy más fan de esto, del resignarse y de la renuncia. Y no como desde una visión negativa, sino desde una visión de, pues ok, yo antes no consentía para nada la renuncia, no consentía para nada el descanso, no consentía, o sea, era intolerable renunciar a algo porque eso implicaba otra vez inutilidad y desde la enfermedad la renuncia está en el día a día. Simplemente no poder salir de la cama muchas veces ya supone renunciar a la vivencia de ese día, desde ese lugar normal, sano, productivo, etc. Pero también hablábamos de la liberación que de alguna manera supone rendirse. Entonces, bueno, a partir de todo este follón empezamos a hablar de escritoras, como Gloria Anzaldúa, que fue una activista política muy guay, que hablaba de cómo las rajaduras al tener un carácter de grieta de alguna manera permitían la entrada de luz. Efectivamente, las grietas no dejan de ser heridas, al mismo tiempo no dejan de ser huecos que facilitan la entrada de luz. Entonces, con esta idea, insisto, tan cursi, teniendo en cuenta del discurso del que venimos, que aunque también es muy alentador, es más punky, pues empezamos a decir, oye, pues desde nuestra deferencia podemos ser punkys también nosotras y encuerpar la creatividad desde el momento en que no cumplimos con eso que se nos pide por cojones si estamos siendo personas creativas, queramos o no. Entonces, nos pareció como muy interesante abordar esta creatividad que encuerpamos como manera de rebelión, como forma de disidencia normativa y como un recordatorio permanente de que la otredad sí es posible en un mundo de iguales, no en términos de derechos, sino en términos de que todo esto de lo que hablaban antes o de lo que venimos hablando todas las jornadas, no se contempla, cuando claramente está. Vuelvo a lo mismo, si no, no habría necesidad de reunirnos en un espacio como este, claramente esta otredad existe. Entonces, bueno, pues a Oco Papi, a Oco, a mí esta canción me da mucha paz por cómo habla de la transformación y por cómo habla de cómo desde la identidad individual y desde el propio cuerpo una puede hacer un poco lo que le dé la gana y esto desde la otredad que implica ser enferma es particularmente evidente y particularmente bonito. Entonces, bueno, también hemos hablado de cómo la salud y la enfermedad se enfrentan en un binomio absolutamente ficticio, de manera que los sanos son las personas guays, las personas bien, la gente normal, por supuesto, y los enfermos somos estos pobrecitos, seres angelicales incluso, y por supuesto personas que servimos de inspiración pornográfica. Entonces, hemos visto cómo esto no es así tampoco, cómo esto no deja de ser de nuevo esa construcción para servir al capital desde los cuerpos sanos y hemos leído textos para trabajar en esta idea. Uno de ellos es de Caro Novela, que no sé si la conocéis, pero es una escritora maravillosa y aunque este texto es muy largo, me parece importante leerlo porque creo que ilustra de una manera muy, muy clara esta ficción de que existe una oposición entre salud y enfermedad. Siento decirlo, pero ya no podemos seguir huyendo. Cáncer tenemos todas. Todas estamos ya viviendo alter lives, vidas alteradas. Además de la incidencia creciente de cáncer en el mundo, cáncer se extiende en nuestras vidas como una metáfora material de lo peor. No hay escapatoria, nuestras vidas ya están alteradas. Encarnamos la polución cancerígena, los ritmos productivistas y el capitalismo tóxico que nos individualiza y nos debilita. Ya no podemos escondernos ni huir a ningún otro lugar. Más sano, más limpio, menos contaminado. Se terminó el creernos libres de enfermedad si no desarrollamos tumores. La enfermedad es más grande que un cuerpo único. Tu cáncer es mío y mi cáncer es tuyo. A mí leer este texto, que forma parte del libro Posología, que os recomiendo muchísimo. También hay, de hecho, Marta, el colectivo al que perteneces, tenéis un capítulo en este libro. Es muy, muy, muy guay. Y a mí me dio mucho gustito leerlo por esto que compartíamos antes de la soledad tan brutal que se vive desde la otra edad, que supone ser enfermo, mental, físico, etc. Entonces, las tres conclusiones con las que terminábamos el taller para pasar a la parte más práctica fueron esto, que no existe tal cosa como la salud y que el privilegio de lo sano no solo no puede seguir estando, sino que es que además no existe. Ya lo sabemos, hay personas que no son sanas desde este relato de lo que es ser sano. Que incluso las personas no diagnosticadas no pueden llamarse sanas desde el momento en que vivimos en una sociedad absolutamente anestesiada. Cuando formamos parte de una sociedad enferma, ninguno de sus componentes puede autodenominarse sano. Y finalmente, que esta creencia liberalista de que somos sujetos autosuficientes, de que debemos valernos por nosotros mismos, de que por supuesto ni se te ocurra mostrar tu vulnerabilidad, no vaya a ser que el otro también vea la suya, etc. Es absolutamente falsa. Y lo hemos visto en la pandemia, acabamos de hablar de ella mucho. En la pandemia no hemos dejado de ver muestras de hasta qué punto somos interdependientes, de hasta qué punto nos necesitamos las unas a las otras, y de hasta qué punto todas, antes o después, vamos a pasar por el aro. Mi abuelito me decía que la hostia llega, que no sabemos cuándo, pero que la hostia llega. Y la hostia va a llegar. A mí me llegó con 27 años y estoy aquí de milagrito. O sea, que no, esto no es para marcarme un momento coach, pero es que la hostia llega, o sea, que llega. Entonces, coño, pues preparémonos un poquito, apoyémonos las unas en las otras, porque cuando te llegue vas a querer tener apoyo. Entonces, bueno, volviendo a lo cursi, ¿qué podemos hacer? Pues mira, yo me he marcado un añés barda y he espigado cositas y he dicho, mira, pues ocho estrategias así con nombres muy bonitos, ¿no? El amor, el humor, la creación, la gratitud, el descanso, la renuncia, los grupos de apoyo y los rituales. Son nombres muy así como pitimini, ¿no? Pero realmente a lo largo de estos dos años y medio es a lo que se reducen las estrategias con las que yo he dado para poder sostener el encuerpar una vida que desde fuera se me ha enseñado a considerar inútil. Y nos hemos centrado mucho en este taller, en los grupos de apoyo, que no ha dejado de ser el taller un grupo de apoyo en sí mismo, y en los rituales. Para mí lo ritual tiene muchísima importancia, ya lo tenía antes, pero desde la enfermedad ha adquirido un nuevo matiz, porque de alguna manera lo ritual le da un orden a la vida que desde la inestabilidad de la enfermedad no existe. Entonces el ritual de alguna manera como que te ancla un poquito y te libera, te da sentido de realidad. Y hablando mucho de esto de los grupos de apoyo, yo me acuerdo mucho de que cuando salí de la UCI, y de la hospitalización, estuve dos veces en la UCI y 70 días en el hospital, claro, entré siendo un cuerpo sano y salí de ahí con 40 kilos, con no sé cuántos catéteres, con cicatrices por todo el cuerpo, con moratones, con los ojos rojos, con una cosa que me colga, o sea, era un follón, yo me miraba al espejo, no entendía nada, era como es que soy la criatura de Frankenstein. Entonces encontré un poema en un libro de mi padre que tengo que reconocer que cuando una tiene en casa algo valioso suele darlo por hecho y la enfermedad me ha enseñado a apreciar mucho más la poesía de mi padre porque aparte de que es mi padre, es un escritor muy guay, de verdad, o sea, no lo digo porque sea mi padre, es una persona majísima, y con una capacidad de expresarse preciosa y él hace una defensa brutal de los monstruos en uno de sus libros y un poema se lo dedica a esta escena que refleja la conversación entre la criatura de Frankenstein y su creador. La criatura de Frankenstein, como todas sabéis, me voy a limpiar los moquitos con la… Ya está, ya está, la tara entra. Entonces, pues mira, es que estaba ya tal… Bueno, esto, como recordaréis, la criatura de Frankenstein, cuando Víctor la crea, pues la suelta a la vida y a la contupante lo comas. Entonces, claro, esta persona no para de encontrar rechazo, la gente se asusta, es un ser diferente, visualmente, visiblemente es diferente, encima no sabe hablar, entonces es como, ¿yo qué hago con este follón? Entonces, claro, pues esta persona está triste porque es como que solo juega conmigo una niña y luego termina mal la cosa también. Entonces, va a su creador y le dice, oye, hazme una compañera, hazme alguien con quien ser igualmente diferente, hazme alguien con quien pertenecer. Y esta cosa de pertenencia a mí me atravesó muchísimo los primeros meses porque, claro, yo venía de un círculo absolutamente normativo, en el sentido que corresponde con lo médico. Tengo un círculo donde hay muchas corporalidades diferentes y otredades en el sentido de identificación de género, etc. Pero es verdad que todas tenemos cuerpos sanos. Entonces, mi única amiga no sana era Costa Badía, que a partir de yo salir del hospital se autodeclaró mi Aladín y me cantaba que ella me iba a enseñar las bondades del mundo ideal de los tullidos. Entonces, ella ha sido como mi maestra tullida y me ha enseñado a cómo ser discapacitada. Entonces, quería leer el poema que escribió mi padre en el que recrea esta conversación entre la criatura y su creador porque define muy bien ese anhelo de pertenencia desde la monstruosidad de la enfermedad y es algo que hemos recogido muy bien estos días. Muchas gracias. Entonces, para mí este poema fue muy importante durante el primer año de traducir mi nueva vida a una experiencia que yo pudiera asumir porque ese amor que ignoran los humanos, digamos que ese amor que ignoran las personas normativas. Yo no puedo pertenecer en un círculo de personas normativas desde la diferencia que supone mi día a día. A mí se me tiene que avisar con mucho tiempo para hacer algún plan, por ejemplo. Son muchas veces las que tengo que decir que no a última hora. En fin, encuerpar el dolor supone muchas putadas. Entonces, este poema para mí fue muy importante porque era como ¡Ay, mira, si es que soy esta criatura! Estoy hecha un desastre. Entonces, bueno, para pasar a la parte práctica y para que también nos hable Marta de lo que ha sido la experiencia del taller según su visión, nos apoyamos mucho en esta premisa de Úrsula Caleguín que hablaba de cómo la resistencia y el cambio muchas veces empezaban con el arte de las palabras y la intención era hacer uso de estas palabras para crear esas otras historias que no se cuentan lo que decía Nando y que, sin embargo, necesitamos porque existen, las estamos viviendo. Entonces, a partir de esta premisa, les propuse a las asistentes, después de escuchar una canción que tenía la intención de hacerlas llorar y efectivamente funcionó, de Mercedes Sosa, que se llama Soy pan, soy paz, soy más, es una preciosidad de canción y la intención era removerla, así que desde todo eso que se movía en el cuerpo y con todo lo que habíamos hablado, se pusieran a vomitar en un texto sin filtrar. A mí me interesaba mucho que no hubiese mucha conciencia, que fuese más un acto automático de escupir contenido. Y a partir de esos textos, ayer nos pusimos en torno a una sabana de hospital y a un mantel a abordar lo que esos textos nos habían enseñado o lo que nos queríamos quedar, de todo aquello que habíamos escrito, con qué nos queremos quedar. Entonces, por supuesto, como todas empezaron a hablar, nadie terminó su bordado, de modo que me va a tocar terminarlo a mí, pero no va a ser más que una metáfora de esa colectivización de los cuidados, así que lo haré con otro color para simbolizar cómo esto ha sido un trabajo en equipo. Y después de bordar y de rajar, porque ayer hablamos de muchas cosas mientras bordábamos, entre otras de la violencia médica, que todas hemos vivido en mayor o menor medida, grabamos un podcast. Entonces, os voy a poner un podcast que estuve editando hasta las 4 de la mañana, porque hubo, bueno, pues esto la tara, ¿no? Entonces, básicamente que hay hasta las 4 haciendo el puñetero podcast. Pero ha quedado muy bonito. Entonces, tengo que ir porque estaba tan cansada que no me he dado cuenta de que las partes que quería escuchar empiezan en unos minutos determinados y, por supuesto, no he buscado esos minutos. Entonces, creo que hay en el minuto 7, 0, 1, desactiva, no, ¿por qué no puedo? Ah, vale, vale. Espera aquí, mira, el mío está aquí, ya está. ¿Sí? Hay contraseña, no me la sé. Yo. Vale, venga. Si queréis, os ha dado. Sí, sí, que vaya contando Marta. ¿Vale? ¿Vale haciendo esto? Sí, perfecto. ¿Vale? Vale. Pues, mientras, la parte técnica, os cuento así como desde mi lugar, que para mí, bueno, también, que he escrito unas notas ahora en este rato, o sea, es todo bien, pero confiamos en la fluidez. Creo que una cosa que ha pasado en el taller, bueno, que había gente que ve eso, que veníamos como con dolores distintos, ¿no?, o desde lugares distintos y que desde esos lugares distintos poder encontrar muchas cosas compartidas, pues ha sido bonito. No había eso, personas que venían con dolores como que el origen era muy físico, personas que veníamos con una historia de sufrimiento psíquico estupenda también, personas en situación de duelo por pérdidas, y que desde esos lugares diferentes sí que compartíamos, pues, esa sensación de que se nos haya dicho lo inútiles que somos o el habernos sentido inútiles y el haber tenido que encontrar otras maneras de valorarnos, porque el mensaje externo muchas veces sí que hacía referencia a esa inutilidad, esa necesidad de otros ritmos en la vida, por cansancios, por no poder estar en estos ritmos hiperproductivos, capitalistas. Bueno, y también pensaba como muchas veces también veíamos que desde un dolor físico grande muchas veces conllevaba dolor psíquico también, sufrimiento psíquico, y como también en mi caso, por ejemplo, el sufrimiento psíquico, creo que no tanto el sufrimiento, pero sí la medicalización sin ningún sentido durante tres décadas de ese sufrimiento ha ido haciendo muchos daños en el cuerpo. Entonces, bueno, como que una de las cosas que sí que me había puesto para decir ahora era que viniendo desde lugares y dolores distintos sí que hemos compartido muchas cosas en común. Eso ha sido muy bonito porque es verdad que cada uno éramos de nuestro padre y nuestra madre y al principio fue como, uff, qué follón, cómo se gestiona esto, y ha habido una gestión muy chula. Entonces, bueno, el podcast se llama Nosotras Dolemos porque ayer Marta hablamos de cómo el duelo no deja de ser una manera también de verbalizar el doler, yo duelo, tú dueles, ellas duelen, nosotras dolemos. Entonces, me pareció muy bonito el título de Nosotras Dolemos. En realidad el título es más largo, pero como hay un límite de caracteres en Spotify, pues nada, Nosotras Dolemos, luego abres la imagen y ya ves que el título es un poquito más largo. Y aunque el primer día vinieron más personas, ayer participaron Marta, Blanca, Nacho, Rebeca, Lucía, Diego, Vero y Silvia. Blanca está aquí también. Así que, bueno, voy a poner partes un poco aleatorias para que os hagáis una idea de lo que han sido estos dos días. También lo estuvimos diciendo ayer y creo que conecta con esto, de cómo a veces el dolor, bueno, mucho dolor puede ser algo que nos aísle, pues eso, de estar sufriendo demasiado, desde el no poder desde ahí conectar con otros o a veces porque físicamente no puedes hacer los desplazamientos. Pero a la vez, como el mismo dolor, es algo que nos une, sea en tanto experiencia compartida o sea por la necesidad de sola no puedo, necesito de otras para sostenernos juntas. Y sí que quería también como recoger un trocito de lo escrito, que bueno, que hoy como resumiendolo en esta he bordado, lo que me salía es un me cuida a mis amigas, no la psiquiatría, que es la frase que he bordado para antes. Y un poquito del texto más allá, si te dice, o sea, empezaba como preguntando, y si habitásemos otro mundo, uno que construyamos juntas, y luego había trozos que guardo ahora, y seguía, y si construyéramos otros tiempos, otros ritmos, otros espacios y vínculos, y que sobrevivir no fuera tarea agotadora, sobre morir pudiéramos pensar y hablar juntas, sobre carga no describiera un peso tan cotidiano, sobre cogerse no hablara de miedos paralizantes, sobre mesa fuera lugar de encuentro previo a la siesta, y sobre volar fuera un poder presente en sueños sin precipitarnos heridos al vacío. Quizá el dolor nos llevó a buscarnos, nos hizo horred y soñadores a un tiempo, y menos mal que hay quien sueña a otros mundos. Y si empezamos ya a evitarlos, y si estos son ya semillas, no huele este brote a esperanza, no es esto más que un delirio. Y esto es lo que había escrito. ¡Qué bonito! Muy, muy bonito. Mira, Nacho quiere. Súper bonito. Me parece muy bonito porque en estas primeras intervenciones creo que hemos hablado de diferentes tipos de dolor, porque hemos hablado del físico, y yo, claro, pues yo he venido a hablar de mi libro, no, no he venido a hablar de mi libro, pero te quiero decir, he conectado muchísimo con el mío, hemos hablado de uno físico, del psicológico, perdón, y el mío es el duelo también, que tiene mucho que ver con el psicológico, pero creo que es diferente también, entonces me ha gustado mucho. Y también lo de compartir el dolor, o sea, yo me he dado cuenta estos últimos meses en los que he empezado a vivir un duelo, porque murió mi madre en verano, para los oyentes, y he aprendido en estos meses que el dolor o las penas solo sirven para compartirlas. Es para compararlas, no, la gente que los compara, no, es para compartirlo, para compartirlo. Y en ese diario, yo escribí un diario durante este duelo, escribí que yo no podía, lo hablaba ayer también, que no podía comparar mi dolor con el de mi tía. Yo no puedo decir, no, claro, es que una madre es más que una hermana, a la hora de morirse, pues me tiene que doler más a mí. Hay gente que sí que lo compara, pero yo he intentado aprender y a comulgar del dolor de los demás, a mí comulgar es una cosa que me encanta, y comulgar del dolor de los demás. Y entonces, sin darme cuenta, para este proyecto que estoy haciendo, empecé a hacer unas entrevistas con esas personas que estuvieron con mi madre en el hospital. Y se lo comentaba la psicóloga y me decía, has hecho tus propios grupos de duelo. Total. Porque encima he conocido a mi madre en diferentes facetas, he conocido a mi madre en la faceta de trabajadora, a mi madre en la faceta de amiga, de confesora, y ha sido una experiencia muy bonita. Y esta experiencia también que hemos, estos dos días que hemos estado aquí hablando del dolor, ha sido precioso, yo creo que ha sido muy liberador, y hemos comulgado también, ya os digo que me encanta comulgar. Pero he sentido que he comulgado con vosotras, y estoy muy agradecido, muchas gracias, Clara. Creo que es mi primera vez en comulgar, así que me hace gracia también. En lugar de la hostia, os di un libro. Es verdad. Entonces, ha habido comulgación. ¡Qué bonito! Sí, 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 sí. Pues nada, con este extracto, porque creo que ya van a ser las seis, quería cerrar la presentación porque creo que se ve muy bien en el ambiente… Uy, 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 uy. No, no, no. En la energía que… O sea, como que en el podcast se ve creo que muy bien la energía que se ha creado y la familiaridad que se ha dado entre personas tan desconocidas, que de pronto éramos un refugio las unas para las otras durante tres horas, dos días. Entonces, nada, agradecer muchísimo a las asistentes, tú eres la representante, que han acogido de una manera muy bonita lo que compartí, a Inés de nuevo por la invitación, por supuesto, a Macarena, que es la mejor, a Iván, que nos ayuda un montón también con el sonido, a Estrella, que se me olvida mencionar en el podcast, por cierto, pero bueno, es una tara, ¿no? A Noemí, a Patricia, al K2M, por supuesto, y nada, a todas las que estáis aquí, porque ya os digo que ha sido a nivel personal un espacio muy terapéutico del que salgo con muchísimo aprendizaje. Así que nada, mil gracias. Muchas gracias a las dos. Que no nos has comentado nada de los bordados y yo creo que si igual la gente se quiere acercar a ver qué es esto. Sí, aquí podéis ver, como os digo, nadie terminó, pero podéis ver, por ejemplo, lo que escribieron es un poco lo más interesante. A ver, lee algo, lee algo, Marta. Sí, de hecho, la del telecupón. Este sí se terminó. Aquí una compañera puso una hervadura. Aquí, y cuando no lo terminamos, primero, o sea, también que no habíamos bordado en la vida mucho de nosotras, y primero lo pusimos como con boli para que, porque Clara nos dijo que si no lo terminábamos lo iba a terminar ella. Entonces, aquí pone siempre flores, que ha puesto otra compañera. Aquí, angst, pérdida, memoria, Agnes Barra. Aquí pone dolor. Este es el de me cuidan mis amigas, no la psiquiatría, porque yo pedí no usar la sabana de hospital, porque mucho mal recuerdo ahí. Pero tenía, de repente sacó ahí. Tengo un mantel. Tengo una alternativa. Bueno, una servilleta. Aquí ha puesto otra compi. Me gustaría tener una báscula que me diga cuánto pesa cada dolor. Por favor, aquí abrazar la sombra. Y estábamos, además, todas juntas bordando, como este rollo, nunca lo he visto así, pero hablamos, de hecho, de mujeres, cuando tenían sus espacios de trabajo compartidos, y que esos espacios podían ser, además, pues espacios de hablar de todo, de igual hablar de violencias que no se podían hablar, con hombres presentes, de tener un espacio de complicidad y cuidados. Y, de hecho, la idea como de cuidados, de apoyo mutuo, de interdependencia, también ha estado en todo el taller. Sí, fue un momento muy al modo para ayer, la verdad. Estábamos ahí todas bordando, hablando, y surgieron muchas cosas desde este gesto automático, que cuando te pones en plan, venga, vamos a hablar, seguramente no habrían surgido. Y también la idea de bordar, que tampoco lo he dicho porque yo quería ser como muy eficiente para cumplir los horarios, que no porque me lo hayan pedido, por mi propia tara de esto, que todavía no sé ser tuyida, es lo que os digo. Entonces, Luis Bujoa decía que la aguja era una petición de perdón, porque con la aguja una cose y une, y repara heridas. Entonces, para quienes la sábana de hospital no era un trigger, fue muy sanador. De hecho, hablamos mucho de Alejandro Jodorowsky, del acto psicomágico, y de cómo a través del ritual también podemos llevar a cabo recetas que de alguna manera se trasladen y se traduzcan en un poder sanar un poquito. Entonces, bueno, fue muy bonito. Es verdad que vamos un poquito con… Pero vamos, tampoco es tanto retraso, entonces si queréis comentar o preguntar algo, o comentar, o quiénes, no sé, si quienes habéis participado queréis añadir algo, o cualquier cosa. Gracias. Bueno, una pregunta un poco tonta a lo mejor. No sé si en ese espacio que tuvieron se abrieron heridas y de qué manera un poco consiguieron cerrarlas o las dejaron abiertas. No lo sé. Pues mira, se abrió una gran herida, que de hecho ha dado para mucho. Y lo quiero contar de manera que sea como respetuoso con la privacidad de la persona, pero una de las asistentes venía especialmente doliente. Y cómo entendió el espacio, más allá de la torpeza, también nos indicó mucho, y esto nos dio para reflexionar, de hasta qué punto hacen falta estos espacios. Porque esta persona en cuestión entendió este espacio como un lugar donde hacer su terapia. Entonces, claro, de una manera muy torpe y absolutamente inconsciente, impuso muchísimo lo que ella traía. Tanto en términos de ocupar tiempo, como en términos de poner sobre la mesa temas muy jodidos que requieren de otras formas, otros lugares. Y desde luego alguien profesional, que yo no lo soy, ni ninguna de nosotras lo somos. Entonces, bueno, se pudo poner sobre la mesa de manera colectiva, de una forma muy cuidadosa, pero ayer se volvió a dar. Entonces, hemos hablado con esta persona, de hecho ella ha ido de manera individual hablando con cada una de las asistentes, yo no sé lo que ha hablado con las demás. Lo que yo le hice saber era que por cuestiones de cuidado hacia ella y hacia el grupo, para mí era importante que su participación en el podcast quedara anulada, porque los temas de los que quiso hablar triguerearon mucho dolor ayer, y no queríamos que eso se tradujera a quien escucha. Entonces, claro, yo que soy una persona que huye del conflicto de manera patológica, tener que abordar esto ha sido muy difícil, pero también ha sido un aprendizaje tremendo. También este tipo de espacios pueden dar pie a que aquí cada uno venimos con nuestra pedrada, con todo el cariño, escucha la mía. Entonces, ha habido que gestionar ese conflicto, pero la verdad es que estamos bastante contentas todas, incluida esta persona. Esta mañana me ha escrito para agradecerme el cuidado desde el que se le ha hecho saber que esa no era la manera de estar, porque estaba siendo dolorosa. Y bueno, mira, pues, Chek, yo me voy de aquí con un aprendizaje muy potente. Para mí, sí, yo no diría como que el problema fuera o que una necesidad hubiera sido lo de esto, no podemos hablarlo sin profesionales, porque es verdad que, o sea, que en los grupos de apoyo mutuo que tenemos personas locas con sufrimiento psíquico psiquiatrizadas hablamos de multitud de temas y no es la ausencia o no de un profesional. Vamos, de hecho, hablamos con una tranquilidad que nos da el que no hay profesionales muchas veces, ¿no? Pero sí que hay una experiencia que también a mí, o sea, he vivido en GAMS, en grupos de apoyo mutuo, y que ayer, por ejemplo, Toxic Lesbian dijo en un momento que a veces idealizamos la comunidad como si fuera algo muy sencillo, ¿no? Y es verdad que estos espacios muchas veces también te... O sea, son difíciles, es difícil acompañar según qué dolores, hablar de según qué temas, a veces es difícil el propio tiempo. Yo, la misma gestión de los tiempos, como habréis podido comprobar cualquiera de las jornadas, en cada espacio de público he intervenido y luego me he subido aquí, que no era... O sea, que hay veces que cuando no has tenido espacios donde compartir, luego es difícil tener un espacio, pero no necesitar tomar más, también porque hay pocos espacios donde compartir, no sabes cuándo vuelves a compartir y creo que estas cosas también sumaron para la compañera, ¿no? No creo que fuera el, a ver, o no profesionales, sino eso. Y sí que creo que hablamos de temas también duros, difíciles. Estuvimos hablando del propio... Bueno, que a mí, por ejemplo, me parecía precioso que Laura Ramírez es un poco la persona que ha inspirado también parte de estas jornadas y para mí es como muy bonito y luminoso que tras el suicidio de alguien esa muerte no opaque toda su vida, sino que haya lugar para seguir pensando juntas en cosas que para ella eran importantes. Y, o sea, sí que hablamos, como creo, de temas difíciles, eso del suicidio, de la muerte, del duelo, de la pérdida. Pero por el propio tiempo, que nos pasa también en los GAM, a veces es justo pues antes de que acabe el GAM, no vamos a abrir un tema que no da tiempo a recoger, a cerrar, a cuidar, ¿no? Y que eso a veces es difícil, bueno, cuando no tienes espacios donde expresar el dolor, cuando no sabes cuándo va a venir el próximo espacio, donde puedas hablar de según qué temas. Y, bueno, y que los límites, ¿no? Para mí en espacios de apoyo mutuo, el trabajar con los límites, con el poder recibir también los límites de los compañeros, también ha sido todo un aprendizaje. Y, claro, no es un aprendizaje que se pudiera hacer del jueves al viernes. Sí, no, no, ha sido, o sea, todas hemos aprendido mucho de esto. Y sí, efectivamente, el problema no se reduce a la falta de profesionales, porque ya lo hemos hablado, a veces bendita falta de profesionales, sino a que no era el momento, no era el lugar, entonces... Sí, yo creo eso, la falta de espacios donde compartir. Hacen que de repente se te abra un espacio y tengas tanta necesidad de volcar ahí y de volcar un montón de cosas que no va a haber, además, donde acompañar, que en un GAM por lo menos sabemos que nos vemos el martes que viene. Aquí no sabemos cuándo volvemos a ver a la chica en la vida o si nos vamos a volver a ver. Entonces, hay... Tiene unas restricciones ahí que... Pero para mí el problema, la falta de espacio es de compartir y hablar. Sí, o sea, no dejaba de evidenciar una necesidad colectiva totalmente. Bueno, por lo que se ha escuchado y lo poquito que agarra Colinesco, voy a intuir un poco lo que ha pasado. Y... Pues quería como transmitirla total tranquilamente, efectivamente, en los espacios de radiación, comunitarios, en el espacio, que es muy difícil, incluso conseguir a muerte. Es bueno ponerlo en el inicio, con Inés en el último tiempo, lo hablábamos, ¿no? De un práctico de radio, de unas transfobas, se pueden poner claramente. Y... Lo mejor que estas jornadas de radiación es... Tienen como la... O sea, genera un espacio... En el espacio frontal, entre ponentes y participantes. Y... En el espacio se ha hecho larga. Aprovecho para decírtelo. Y... Y hay que distinguir espacios seguros, espacios imposibles. Exacto. Y cuando se hace imposible, pues... Ay, miradme, lo voy a quedar extraño. Sí, 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 sí. Bueno, pues aquí quiero enhorabuena toda la salud. Le hago más claro la evolución del taller. Mil gracias. Pues... Si nadie quiere preguntar o comentar nada más al hilo de esto, os cuento que... Teníamos, en teoría, las palabras de cierre. Es que teníamos... A ver, os explico. Por si... Pensando en que si luego se hacía tarde, si había gente que se iba, también por no acabar en plan, la última palabra la tengo yo, si no hacerlo antes de la película, pues se supone que este es el momento de palabras de cierre, ¿no? Pero bueno, como que las... También sabemos que las cosas no se cierran nunca. A lo mejor lo podemos cambiar por... A agradecerlas, ¿no? En lugar de cerrarlas. Entonces, bueno, por supuesto, a las participantes del público y de invitadas. Y bueno, y de nuevo este agradecimiento para Maca. Un aplauso para Maca, que estaba ahí. Y Estrella también. Y bueno, y todo el equipo técnico. Dicho esto, esto tampoco es el cierre, doblemente, porque sabéis que vamos a ver la película Estado de malestar con María Ruido, que además contamos con ella, con el lujo de poder hablar... Ahí está. Con ella sobre la película después de la proyección. Así que bueno, por supuesto, seguimos. Pero bueno, yo creo que, no sé si Patricia y Noemi quieren decir algo, pero esto es para no hacerlo después, ¿sabes? Porque a las ocho y media es como estaréis de ya que se calle, ¿no? Entonces, que nada, que ha sido muy especial para nosotras. Espero que también... Y ya está. Pues eso. Y en quince minutos nos vemos. Aplausos. 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 Gracias.